La Federación Colombiana de Esgrima emitió la resolución en la que confirma la participación de cuatro deportistas antioqueños en el próximo campeonato suramericano y panamericano de esta disciplina en las categorías de infantil, cadetes, precadetes y juvenil. Con esto los antioqueños comienzan a demostrar su buen trabajo que les permite recuperar la hegemonía en otros años de este maravilloso deporte donde Antioquia tuvo dignos representantes como Gloria Múnera por ejemplo. Para Carmen Andrea Correa esta será su tercera oportunidad de subirse a lo más alto del podio suramericano. Hemos venido cogiendo más experiencia, preparándonos más y bueno y espero que esta sea pues pueda quedar en un puesto mejor de los que he venido quedando. Segundo y quinto lugar en los pasados torneos continentales que para esta ocasión le dejan un compromiso mayor. Ya lo veo como un compromiso pues y la alegría de ir a representar a mi país, estoy pues muy contenta porque entré por precadetes y por cadetes también. Posibilidades que también asesta un buen punto para Antioquia que incluye a cuatro deportistas en el conjunto tricolor. Es un reflejo el trabajo que se venía haciendo porque ya estábamos consolidando chicos en Selección Colombia, antes solo teníamos uno o dos, ya vamos en cuatro. Los cuatro antioqueños también participarán en el Grand Prix Internacional que se hará en Cali dentro de 15 días con los mejores esgrimistas del mundo.